Todo el orden, ¿no? Lo llama, ¿no? Lo llama. Es genial. ¿Vos lo traes puesto para acá y darón? Ah, bonito. ¿Qué es ese? Bueno, escúcheme, si me prestas una sartén... ¡Hey! 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 Aquí es lo que le haces cada vez más lejos. Bueno, arranquemos por ahí. Bueno, se lo pongo acá. Tenemos la selga. Tenemos la selga. Lo importante, buñuelos a selga, tenemos la selga. A la selga le vamos a poner un poquito de ajo y un poquito de cebolla para levantarle un poquito el saborcito, ¿no? Un poco de espíritu. ¿Te gustan los buñuelos? ¡Amamos los buñuelos! ¡Riquísimo! ¿Esos que están ahí en ese costadito? Sí. Bueno, faltan dos. Ajá. Miriam, aparte le mandan la masa hecha. Ah, faltan tres. Comimos eso. Fíjense, por las dudas. ¡Ah! El pozo del atodo también. Por si le sale mal. Son bárbaros. Por si le sale mal. Bueno, vamos a usar este aceite, ¿eh? Ah, caramba. ¿Parece? Vení. Y viene con cocinero y todo también, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Tienen todo, ¿eh? Todo. ¿Por qué no me dejan saltear la selga? Después hacemos los buñuelos. Pero vio que acá son muy ansiosos. Porque claro. Vamos entonces con un poquito de aceite de oliva. Ustedes podrían poner también una nuez de manteca. ¿Quiere que tragamos toda la misa en plaza acá? Claro, yo iba a usar esa cocina, ¿no? No, no, no. Vamos con la cebollita que ya está picada. Perfectamente. Y junto con la cebollita, voy a ir a buscar la selguita y un poco de ajo que lo tenía por ahí. ¿Verdad? Muy bien. ¿Verdad? ¿Quiere que se la volquemos? Sí, raquete de fondo. No quede nada. Bueno, cuéntenme, ¿cómo andan? Bien. Un momento extraordinario. En serio. Te extrañamos, te extrañamos. Díganme qué van a hacer el día de hoy, porque aparte de los buñuelitos tenemos un programa por delante. Escuche bien, Gala. Ayer se lo dijimos a la gente, le dijimos los ingredientes. Vamos a hacer probablemente uno de los postres más nutritivos para los niños. Así es. Vamos a hacer flan de 20 huevos. Un agregado de dulce de leche para hacerlo más tentador aún. 20 huevos. 20 huevos. ¿Tenés flan para toda la semana o para toda la tropa? Qué rico. ¿En relación a cuánta leche? 2 litros de leche. Ah. 2 litros de leche. Es más, ¿querés apurarte? 2 litros de leche, medio que un dulce de leche, 200 gramos de azúcar y 20 huevos. Fácil. Parece bien. Y lo hacemos juntos. Perdóneme que... Se pone en todos lados. Me parece impecable. Me alegro. Seguramente después te haga una preguntita esa. No, 30. 20 huevos. Claro, te va a salir un flan así. Molde de 30. Rinde mucho. ¿Y vos, Reina? ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer una tarta tatán. Una tarta invertida de manzanas. Acarameladas muy ricas. Un clásico. Así que, un clásico. Tatán, tatán. Tatán, tatán. Tatán, tatán. La de las hermanitas tatán. ¿Qué linda que está? Mírela. Mírela. Estas son todas manzanas acarameladas y abajo tiene una masa crocantita muy rica. Un clásico. Muy bien. Che, fíjense que la selga no la hervimos. No haces nada antes. Es como que hay un antes y un después. Una vez alguien lo descubrió. Antes mi mamá la hervía, la selga, la sinaca. Y la hervía con, te digo, como si fuera un puchero. Sí. La hervía, la hervía. Marrón salía. ¿Para qué? Para despejarla. Te cuento algo. Las vitaminas del complejo B son buenas nadadoras. ¿Eh? ¿Qué significa? Cuando vos utilizás un medio húmedo, se tiran al agua y se van al medio de cocción. Entonces, vos perderías mucho de la vitamina B de los vegetales verdes si los servís antes. Que son como hidrosolubles. Son hidrosolubles. Se llaman muy bien con el agua y se tiran al agüita, salen del vegetal, así que te conviene este método de cocción. Entonces no conviene. Lo que sí, sí, cada hoja una por una hay que lavarlas, hay que sacarle las pencas, hay que guardarlas porque se hacen milaneros, tartas, se hace de todo. Pizza. Y después le pegás una salteada así con un poquito de cebolla y de ajo hasta que se ablande rápidamente. Muy rico. Le voy a agregar un toquecito más de sal. Y después de la pausini, vamos a hacer la mezcla propia para hacer los buñuelos. Sí. O sea, la mezcla de los huevos con leche, con harina, con pito de flauta y algún ingrediente. ¡Sí! ¡Farón! ¡Qué bien que se ve esta receta! ¿Cómo viene? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Viene muy bien. Habíamos salteado. Acelga cruda, bien lavadita. Eso sí, es importante. Muy bien las pencas. Sí, sí las pencas. Y todas cortadas delgadita, delgadita. Eso, en los libros, en las recetas profesionales, lo vas a encontrar como chifonad. Ajá. Chifonade. Con doble F. Si lo que vas a ver o leer, no te asustes. Es simplemente el corte delgado de verduras de hoja, que en este caso es la acelga. Así es. O sea, se monta hoja sobre hoja, se arrolla y se corta al través bien delgadito. No todo lo delgadito es Juliana. No, no. Es verdad. No, no. Bueno, a como sea picada la acelga bien lavadita, la salteamos muy rápidamente con un poco de cebolla, un poco de ajo, sal y pimienta. Sí, señor. ¡Me comí dos! ¿Y están? Es espectacular. Yo me comí dos también. Y yo me comí uno. Bueno, hay que hacer buñuelos. Vamos, vamos, vamos. La masa para los buñuelos. Hay mil maneras para empezar. Yo arranco por los huevos. Sí. A los huevos que pueden ser uno, dos o tres, dependiendo la cantidad de buñuelos que vos querés hacer. En este caso le vamos a poner una, le vamos a poner dos, le vamos a poner tres cucharadas de harina leudante. Perfecto. ¿Vos querés que el buñuelo te salga como gordito? Chupito. Le pones harina leudante. Claro. Y empezamos a batir y vos dirás, pero eso es la maniobra que yo hago para hacer los panqueques. Y, más o menos. Es más o menos. Es más o menos. Es parecido. Así que, primero, dedicate a revolver, a unir los huevos enteros, clara y yema, con la harina. Y una vez que hiciste un pastiche bien sólido y rompiste todos los grumos, ahí lo desligas con agua o con leche en este caso. O sea, hizo la pregunta, Sibori, correspondente. Tengo una gran pregunta para hacerte. Ay, no. A ver, Sibori. Atajate. Los buñuelos fritos de acelga, ¿se podrían llegar al horno? Sí. ¿Sí? Mirá. Sí. Y te vas. Y te vas. Y te vas. Sí, y te vas. Sí, se podría. Sí, cómo no. Pero no es. Imaginate el aparatito ese que tenés para hacer los muffins. Sí. Sí. Bueno, lo usás de... Ah. Contenedor. 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 De portacrema, poné. Es más fino. Claro. O si no, con la cuchara, en una lata, los vas poniendo. Pero... Si la masa no está tan chirle, lo podés hacer. Lo podés hacer. Pero mirá este crocantito. Como poder, poder. Inigualable. No te quedan igual. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Dios y menita que nosotros tenemos la costumbre de compartir recetas con todo el mundo. Sí. Es lo más lindo. Me encanta. Para eso abrimos una cuenta que se llama el hashtag así lo hice yo. Sí. Y la gente sube su foto. Claro, nos va a mostrar. Por favor. A ver, que nos muestre el dire. Por favor, el hashtag así lo hice yo. Mirta Vega, torta lemon pie. ¡Qué grande! ¡Uy! ¡Espalala! ¡Excelente! ¡Demon tremenda! ¡Genia! De regreso, Mirta. Evelyn Costilla, alfajores de almidón de maíz colorido para el cumpleaños de mi hijo. ¡Qué genia! ¡Mirá! ¡Mirá qué lindo escala! ¡Uy! Parecen esos... ¡Los macarrones! ¡Los macarrones! ¡Los macarrones! ¡Mirá vos! ¡Los macarrones de Navarro! ¡Qué lindo! Hashtag así lo hice yo. Por favor, queremos ver su receta. Muy bueno. Bueno, una vez que usted le dio, le dio, le dio, así, con pasión y cuya loca, y ve que no hay demasiado grumo, entonces todo este pastiche pegajoso, recuerde el producto de haber mezclado huevos enteros, claras y yemas con harina leudante, le va a poner un poco de leche. Perfecto. Pero no le ponga leche como para el gato, póngale un poquito. Y vaya viendo. Sí. Porque esto tiene que quedar más o menos espesito. Perfecto. No una cosa muy ligera y muy liviana como para hacer panqueques. Perfecto. De manera tal que ahora le podamos meter el nombre y apellido del futuro buñuelo ahí adentro. Perfecto. Que en este caso era la selga, pero podría ser de lechuga, podría ser de rúcula, podría ser de verduras salteadas. Hojas de remolacha. Unas hojas de remolacha. Borraja. Borraja. Buñuelo de borraja. De kale. De kale. De kale, kale. Exactamente. Exactamente. Entonces usted lo mezcla y lo mezcla así y ahí ya lo tiene, ¿no? Sí. Entonces ahora lo que necesita es... Riquísimo. O la más finera para llevarlo al horno. Ahí está, Diego Sigurí. O si no, lo hace directamente como te afasto mama y como lo hace la gente convencional. Frito. Diego Sigurí, es decir frito. Sí. Y ahí lo tiene. Acá tiene la fritura. Entonces va sacando las distintas proporciones. Sí. Y lo va haciendo. Ahí directo. Con una cuchara. Me gusta. Yo le sugiero que primero pruebe la temperatura del aceite. Sí. ¿Cómo estamos ahí? Está linda, está linda. ¿Y qué ve? ¿Burbujita? Hay una burbuja muy tímida. Muy tímida. A ver... Casi como el volumen de la música del piso. Si quiere, lo cambiamos de hornalla. ¿Qué pasó? ¿Se cayó cambiando esto? Sí, ¿qué pasó? Cortaron la... Cortaron la radio. En hornalla porque está en una hornalla muy... Muy chiquitita. Ahí está. Usted se va poniendo y los va haciendo y los va poniendo así. Se encanta. A mí, ¿sabe qué me gusta? ¿Qué le gusta? Hacían risotto del día que sobraba, de casualidad que sobraba. Ah. Porque quedábamos con todo adri, porque siempre se hacía de más. Bueno, al otro día, ese arroz risotto frío ya. Amendo. Pasadito. Sí. Mezclado con la mezcla para cebuñuelos. Y hacía mamá unos... Río. Río. Está bueno eso, eh. Madre. Son lindos los huevos. Paranchín. Suplí. Qué rico. Suplí riquísimo. Muy parecido. Claro. Otra de las cosas que le podemos poner a la mezcla, antes de hacerlo, que la tenemos acá, sería, por ejemplo, un poco de ají molido, ¿eh? Que le parece darle un picantito. Muy bien. Un picantito. Otro dirá, no, pero yo le quiero poner orégano. Sí. Metele, metele. Hágalo sabroso. Queso rallado también. El otro dice, el loco serenado, no, a mí me gusta la nuez moscada. Y póngale. Y póngale. Y el otro dice, no, yo le quiero poner pimienta. Y póngale. Y póngale. Y en realidad puede hacer buñuelos lo que tenga. Y lo que quede, medio así, musquio, lo convierte en buñuelos. Oye, casi hacíamos de la soja de lechuga que estaba, ni para la tortuga. Es verdad. Buñuelos de lechuga. Guau, tengo fideos que me sobraron. Un poquito de mozzarella chiquitito, poquitito. Fideos que sobraron también. Anotala los fideos, ¿eh? Cómo que no. Cómo que no. Vamos a ponerle a esta y con el quesito. Un poquito. Este porque lo vamos a comer, ¿no? El quesito, ¿por qué? Lo mezclamos bien. Che, ¿cómo se pasó el programa ya, eh? No, no, no. Ya son las cifras. Tranqui. Tranqui. Vos fijate que disparás con, casi te diría, una necesidad. Sí. El buñuelo es fruto de la necesidad. Exactamente. Esa pericia de las amas de casa, divinas, gloriosas, que con dos cositas hacen maravillas. Exacto. Es decir, le dan de morfar a la familia. Bueno. Y le vas poniendo cositas, le vas poniendo cositas. Y vos, ¡qué bárbaro este buñuelo! ¡Qué rico que sos! ¡Qué buñuelas! Ahí fue una cosa. No es moscada. A los chicos les encanta eso, ¿no? Este con queso van a ser una maravilla. Y a los grandes también. Una maravilla. Sí, eso va a estar muy rico. Bueno, querido. Doblalos. Depende del tamaño. Los servís con una salsita o los servís así, con mucha hambre. Me encanta. Y quedan riquísimos. ¿Podemos aplaudir? ¡Ay, aplaudimos! ¡Aplaudimos! ¡Aplaudimos! Quiero un director nacional de buñuelos en este país. ¡Wow! Inmediatamente. Bueno, sí. No solo de buñuelos vive el hombre, y mucho menos la mujer. No. Así que, ¿por qué no siguen laburando por allá? Yo me quedo acomodando. ¿Te parece? ¿Nos vamos para laburar o no? ¡Vaya! ¡Vaya! Hacemos un cortecito. Bueno, hagamos un corte y nos instalamos. Una corte y una quebrada. Llevalo, vamos. ¡Aplaudimos! ¡Aplaudimos! ¡Aplaudimos!